El periodista Roberto Mora viajó dos horas desde su natal Estelí hasta Managua para responder por la citación de la Fiscalía de Nicaragua y responder en calidad de testigo en la investigación por presunto lavado de dinero en contra de la precandidata Cristiana Chamorro. En principio no creo que estemos vinculados a una organización criminal y tampoco nosotros estamos ejerciendo indebidamente una profesión o estamos cometiendo algún tipo de delito. El periodismo es legal en cualquier parte del mundo. Durante la semana continuarán los interrogatorios a los periodistas. La investigación contra Cristiana Chamorro es parte de los mecanismos del gobierno del presidente Daniel Ortega, según denuncia el opositor Roger Reyes. Estamos completamente claros y evidentes de que Ortega una vez más está tomando represaria en contra de cada uno de los precandidatos a la presidencia por Nicaragua. Precandidatos como Juan Sebastián Chamorro denuncian permanecer bajo prisión domiciliaria sin ninguna orden judicial, situación que les dificulta hacer campaña política. Desde octubre me tenía en Managua por cárcel y ahora prácticamente casa por cárcel de facto. No existe ningún documento que dice absolutamente nada. Esto refleja el abuso. En solo dos semanas las autoridades anularon las personerías jurídicas de dos partidos políticos, lo que es considerado por la oposición la inhibición directa de seis precandidatos. El oficialismo insiste en que las elecciones del próximo 7 de noviembre serán justas y transparentes, al tiempo que advierten que no permitirán la injerencia de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.